Afectan todos los dispositivos electrónicos actuales, has de saber que una tormenta geomagnética que son recurrentes, regularmente el sol las ocasiona, también conocidas como tormentas solares, he ahí el nombre, son eventos que surgen de él, del sol, de nuestro astro rey, esta estrella experimenta erupciones constantes y es en ese proceso donde emanan partículas cargadas de energía eléctrica por todo el cosmos, llegan a la tierra, nos protege un poco el campo magnético de la tierra, pero aún así, algunas llegan a la superficie y afectan nuestros dispositivos electrónicos y también algunos modelos de aviones, los aviones más actuales tienen protección en sus circuitos electrónicos, los modelos antiguos no, son los que pueden verse afectados, también los dispositivos de índole militar están protegidos contra estas descargas, los de uso común, cotidiano no, tu celular, tu laptop, tu tablet, muchas de esas partículas que expele el sol, esas cargadas eléctricamente, muchas de esas partículas viajan por el sistema solar hasta llegar a la atmósfera de la tierra, luego chocan con nuestro propio campo magnético generando la llamada tormenta geomagnética, lo que provoca que nuestro campo magnético varíe su fuerza, el centro nacional de la predicción climatológica espacial de Estados Unidos anunció que un evento de este tipo llegará a la tierra en fechas próximas, el último que se tiene noticia fue el 1 y 2 de septiembre, pero son recurrentes, pero son recurrentes, se dan regularmente con regularidad, el próximo puede ser este próximo diciembre o a principios de año de 2022, en este caso la tormenta geomagnética alcanzará el nivel 2 y también este nivel es el segundo en una escala de 5, por lo que no podría tener efectos tan perjudiciales para el ser humano, pero si tuviéramos una nivel 3, nivel 4, imagínate lo que ocurriría y una nivel 5 pondría en problemas todas las redes eléctricas del mundo, del hemisferio de la tierra donde diese con mayor intensidad, un ejemplo del impacto consistente de estas partículas eléctricas son los efectos de las auroras boreales, ¿te gustan esas luces en el cielo? ¿esas auroras en el cielo? ese espectacular evento de colosales celestiales, de colores mágicos que se produce por el choque de las partículas eléctricas de la erupción solar que reaccionan al llegar hasta nuestro propio campo magnético de la tierra, una aurora boreal es muy bella, pero también nos habla de esas tormentas geomagnéticas, las cuales podrían acabar con las conexiones a internet, el origen de una tormenta solar ya ha sido analizado profundamente, pero aún no están tan claros como son sus efectos completos en la tierra, según el nivel de intensidad del evento te hablé de 1 a 5, la escala es de 1 a 5, es posible que se experimenten interferencias de radio, cambios en las angulaciones de los satélites, desperfectos en los sistemas de comunicación, los gps, daños en las redes eléctricas y bloqueos en las comunicaciones de radio, internet y dispositivos así como redes wifi, pero si la tormenta geomagnética alcanza los niveles máximos, las conexiones a internet se verían afectadas, generando caídas de conexión a lo largo y ancho de todo nuestro planeta en el hemisferio donde de la tormenta, con pérdidas millonarias para diferentes empresas que experimentarán una parálisis de sus acciones, muchos de los efectos de una tormenta geomagnética están aún por descubrirse, no está demasiado claro cómo afectará a la fauna de la tierra ni tampoco al ser humano, pero lo cierto es que sus actividades se verán paralizadas por este evento solar, obligando a tomar precauciones o también efectos secundarios, a lo largo de la humanidad desde hace 200.000 años que surgió el hombre en un lago en África, en el África, en el continente africano, ahí surgió el ser humano, desde hace 200.000 años nos han afectado las tormentas geomagnéticas, sin embargo no sabemos qué tanto ha repercutido incluso en la vida de las civilizaciones y en la fauna en general, en todos los ecosistemas del planeta y cómo ocasionan eventos secundarios, como siempre, ¿tú qué piensas? ¿crees que afecte la próxima tormenta geomagnética tu celular, tu conexión a internet? Muchas veces culpamos a la compañía del servicio de internet, pero puede ser un efecto secundario de una tormenta geomagnética, ¿deberían las compañías proteger nuestros teléfonos celulares? ¿no los deberían vender ya con una protección contra eventos geomagnéticos? ¿tú qué piensas? Deja tu comentario, como siempre tu opinión es muy importante, tu amigo Megóforo, hasta pronto. ¡Gracias!